más primera más primera más primera más primera ya el son Luisito Reyniel Lázaro a raqueta es lo que tenemos aquí es lo que tenemos aquí es lo que tenemos aquí es nuestra primera es nuestra primera y yo no ocupo en la primera ni eso yo soy tercero no no tú estás en la pala tú eres el primero dice Luisito que yo estoy mal Luisito está enfermo el problema es que tú sabes por qué yo caigo mal porque yo soy un mojón pero le digo como soy un mojón no tengo nada que perder y le digo a la gente las cosas en la cara estaba loco que hasta rolo yo ahí por fuera estaba loco porque se metiera con cingles con riniel para cantar rolo yo ahí empeñado en la raqueta pero este cantándole jugada de miel a raqueta sin conocerlo en un pingón de boca estaba loquito porque se llenara de bollo que iba a pedir hasta dinero pensado no mire para la cámara o si de tu vida vive tu vida que te dijo algo te molestó hacer que yo no estoy bien a raqueta que no puedo conmigo porque no estoy bien a raqueta porque tú eres te quiso decir que eres una pilla es decir que tú estás mintiendo y un partido que tú dices bueno un partido difícil me caigo no que Luisito no es una gente que juega bueno mira a ver ahí ya mala mía no 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 lo que había hecho en la cancha no lo había hecho en un papil año este partido está por esta gente pero fácil Este tiene que buscarse otro. No, falle esa pinga, viejo. Fíjate la vuelta. Andy con el mismo. 14-7 y yo mismo se la ganó 15 a 12. 8-7, también 8. En ese partido Lucilo tiene que buscarse 8 de Alson. Él no tiene ganas en ninguno. Alson matado. Es nada más evitar que la coja. Un bóri, cabrón. Con el pie no vale. Grande entre los grandes, hombre, amigo. Me cago en diez, cabrón. ¿Qué te puedo decir? ¿Eh? Salud de maricones, bóri. Que eso va a juntas, no salude maricones. Que eso va a juntas, no salude maricones. Perdón. Que eso va a juntas, no salude maricones. Quédate ahí, chiqui. Quédate ahí, chiqui. No, el doctor no, porque el doctor tiene la mente abierta. Los doctores son más... Porque tiene moto, porque tiene moto. Ayer lo vi, le dije, cuidado, le estaban enganchados. Con las estes de San Juan Juan. Le dije, no, me llevo pa' acá o pa' acá. No, la que le metí a él, la serie. No, creo que tú lo viste, no están aquí, po'. No, están en el pontón, peló. ¿Eh? Me eché diez lagas ya. Ya, Oscarito, ¿no? Oscarito fue culpable. No, Oscar. Ah, tú sabes. Ahí como me fui en la acela, para acá. Ah, tú sabes. Ah, bueno. Hablé con ella, le dije que no andaba corrido. Le voy a poner acá, chay, ¿eh? A ver si no tengo que tirar este par de hechores, güey. Esos hechores son del puro. Esos hechores son del puro. Siempre andas haciendo cenudo en la pinga, ¿sí? Y ya, sí, tengo que echarle chorre chiquitico, eso, de culito estrés. Esos hechores de capa, ¿eh? Esos hechores de culito estrés. Bien pensado, madre. Ah, a pontonera, ¿eh? A pontonera, a pontonera, va, mira, a pontonera. ¡Nachi! ¿Te acuerdas, hombre? ¿Qué? Él nunca lo ha traído, muchacho, a lobo. Es que, Miguel, a la receta saca un poquito mejor. ¿Saca un tir mejor? ¿En qué categoría está el saco? Sí, ya está, tú con la piel. No, en la receta saca un poquito. ¿Estamos en la dirección? ¿Por qué es el último? ¿Por qué es el último? ¿El último, no? El que no debe ser nombrado. A pala, me parece que pasó el último. A pala, a pala. No, no, sigue. Sigue siendo el último, el mojón. Tomenos niveles sin saco. Y lo cogen en la grande, lo que le meten es el pinque. Bueno, sacando nobles, ¿eh? Bueno, saca más o menos, porque estaba sacando pinquito en el partido. Porque la plata no era desbioso. Si la plata es él, él no juega así. En el caso es que están criticando a un tipo que juega de pinga. ¿Todo se la ha dado por ello? Sí, que no. A ver, se la ponen aquí suavecita. Pico, era locura. ¿Y el tanto? ¿Y el definitivo? ¿Que Ranset se va de la gasta? No, eso estaba ya. ¿Tanto feo? A ponérsela de nuevo, hermano. ¿Y es lo que tú dices? Ranset la coge y te la hace. En ese nivel, si no sirve, vamos a matar. Le doy a la peña. Si no está a 10-5. Si no está a 10-5, si no está a dejar un 15-5. Ahí le da duro a planta. Ya, hablando, ¿o? No sé, que es un poco justo, ¿eh? Nada, es un poco justo. Sí, ahorita. ¿Qué trata la raqueta, o? Sí, ¿por qué tira la raqueta así? ¿Te has pasado un poco en la mano para mí? No me tiró ahí, va. Pues yo lo mismo que tenía peña, te digo, ¿cuál fue el latismo? O sea, jugadas tontas. Mira, sí, mira. Aún más jodidos, eso, eh, afuera de bomba. Tienes un rato, yo hace rato que no estaba jugando porque estaba lesionada al pie, creo, no sé, y el que estaba en el gimnasio, se pongo, ¿no? Está en el sitio, ¿no? Sin embargo, ser, contra todo pronóstico, este partido quiero que lo gane el Aza. Orgásmico, jugada orgásmica. Ahora le sale una, después la quinta, le sale una. Dale tranquilo. Jugada orgásmica. Pero te lo juro, por mi madre, este partido quiero que lo gane el Aza. Nada más que para que pierda el Luisito un poco. No, creo que está empatado. Oye, yo tengo la estima abajo. Tengo la estima abajo. Estoy que voy. Tengo la estima abajo. Si, digo lo que digo, el Wichu. No, tu fueron diferentes. Oye, del soco. ¿No lo domoncó con cuero o con corten? Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es el lobo que gana el azar, te lo juro que madre, lobo tú porque gana el azar. Puede ser, fíjate si yo. Puede ser, si yo papá, pero si yo papá. ¿Es el reggaeta? ¿Es el reggaeta? Es el pan de la madre. Olvídate que el son está ahí. Del entolete, await, await. ¿Qué partido jugó el Nato con el chamaco? Con el bariel. El Nato de Ariel y la Juan con el señor Luli. Un tal Luis Miguel, el gran Miguel. Ese mismo. Papi, 12,5. Moliendo tenía. De momento se cambió la Juan para atrás. Quince, dos. ¿Te quedaron dentro? El tío estaba a doce, cinco de Nato. El Nato. Y de Ariel. ¿Cambió eso para atrás? Yo estaba jugando delante y me ponía el ese. Cambiaron porque ya que estaba. Y entonces le empataron. ¡Buena, Alson! Quince, doce y metió el de Azaro. La que te perdiste. Juan en segundo, quince, doce y vuelve. Acero y Alson es el mío, pero contate que Luisito en boca, pierda. ¿Cómo jugó el Péterreo? ¿Sí? Con el Péterreo jugó con Hernández. Tienes diez lados, Río. Tienes diez lados. Dicen que es lo que le metieron a Juan y a mandar el Péterreo. Sí. Pero el Dario ese vino ese día, papi, todos son pocos de rebosca. Parecía a Gabriel en su bote. Un patiñero, ¿no? Y a él estaba, ¿qué tal? ¿Puedo jugar? ¿Eh? Fui a verlo y después jugaba un partido con algo. Eso fue para. No. No, ¿raqueta? Ah, raqueta con pelo. Con pelo. Raqueta con pelo. Y vos que te hablaban en este también fue con un... En... No. En... Casino. El casino. 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 El casino, aquí está el lado del tipo. Ah, el que está acá. El casino. Y el... 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 El de aquí. Viene, para ti ahí vamos, para ti ahí. Pues el Dario Pino, como yo, no lo había hecho nunca. La casa es el casino, el que está pegando a... El... 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 ¿Cómo están los huesos del acento? Bien, bien, excelente, excelente, excelente. Muy... Muy bien. Bueno, no puedo mover. No puedo mover. No puedo mover. Ni con Lázaro ni con él tampoco. Mucho nivel de esa pareja, también. Partido cambia ahora. Partido cambia ahora, Lázaro. No, cambia ahora. Está cómodo arriba todavía. Está cómodo arriba todavía. Para, el grupo que estaba en tu mojón con gente, pero el partido es en contra de los chicos Boca. Aquí las cosas son como son. No hay. No hay nada. 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 Además está a decir piquete que si gana el Boca el partido no va Tiene que subirlo si gana el Boca Si gana el Boca el partido no va, aquí no se sube el partido donde ese hombre gane Porque no quiero Hazte un canal Hazte un canal Hazte un canal para ti Partido donde gane el Boca no va para arriba ¿Es tu canal? Hazte el Boca y la canoa que tú pones en el canal de tu video Hazte tu canal ¿Es el video tribo? A largo toco el servillo Haciendo palitas y grabando viejito y eso ya Y sigo conectado con el deporte Sí, aquí ¡Ey! 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 ¿Qué? 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 ¿Van? ¿Hay uno nuevo? ¿Sí? ¿Van? ¿Puedo? Sí No se le van a salir nunca en casa ¿No van a ir con las cámaras? No van a ir rebajados, vamos Dice, creo que lo que tienen ahí es para que haya dos pesos ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fory! ¿De vosotras de Lujach? Un día de la raqueta de dedo y un día de la balanza ¿Y el día de la raqueta? Dice... El burrito de puto los colombianos El burrito de puto los colombianos Yankee, Hansel, Fori, Yacel, Filedon, nosotros antes estábamos mezcados, pero por eso se puede. Final, ¿no? No, final con esa gente, final. ¿Y quién está jugando para entonces? Ahí, bueno, está en la perra de Estana, la Irán, Boeja, Eurrito, yo, y ya no. Están cuatro jugando y Luis está ahí en el árbol. Solito. Solito acá he hecho para ver. Porque a Irán te doy un pie, y después está trabajando ahí. No, a Irán te doy un pie, eso debe ser de aquí. Ah, lo digo, fue a Ernesto también, fue a Ernesto también. Sí, porque la bestia lo llevó, la bestia lo llevó y dice que venía con la bestia. ¿Qué hizo? La bestia. Ya tú sabes que la verdad es la bestia. La bestia juega, además, con Alexi. La bestia es más juega con Alexi. Yo te lo digo, yo te lo digo. La bestia. Un poco es la bestia. Mientras en este giro de nosotros, haya gente que nomás le ganen a Hermes, yo voy a estar dando cuero. Cada vez que se mete alguna historia en la caliente, me dan quejas, me dan quejas. Entonces no he inflamado yo. Hazte un talento hoy. ¿Para qué hables? ¿Para qué pinga hables? Estaba en la punta del escalero y lo dejaste. ¿Para qué pinga hables? Hazte tranquilo. Vamos, no ha pasado nada. Hay gasolina especial sin cola. Lunes. Debe ser el lunes porque el poder está complicado. Con los humas hasta el lunes. Lunes más. Y el... El elefante es una pata de hoya, tú sabes. El elefantón es una pata de hoya. Una pata de hoya. Los humas hasta el lunes. Estaban bajados. Uy... Qué burrito que hubiera. Ay, eso fue un show, güey. Eso fue un show, güey. No te puedo decir. No te puedo explicar, fío. Eso fue un show, güey. Dice que se acusó a tirar fondo. Ah, aquí estamos al lado, güey. Ya, güey. Pero eso no es dinero, güey. Yo, pero eso no es dinero, güey. Me trabamos el señal, güey. Pero eso no es dinero, güey. Y el que tiene plata, no habla tanto, güey. Tienes dinero, ¿no? ¿Tienes tu marido? ¿Quién? No, es él, pero... ¿Quién tiene que seguir? Bueno, ya que soy una mierda con raqueta... Coge la gasa... Luisito me voy a caer una mierda con raqueta. Entonces, yo soy autocrítico. Le quito la gasa a la raqueta. Y soy un mojoncito mejor que pala, ¿no? Y ya, soy autocrítico. Yo soy autocrítico, miren. Yo soy autocrítico... Yo soy autocrítico, miren. Yo soy autocrítico, miren. Yo soy autocrítico, miren. Yo soy autocrítico... No, no, no. Buena ola. Buena ola. Buena ola. Buena ola. Déjenle en la gran vuelta, más nada. ¿Tú ganas conmigo? El tío no cabe en la afana. El tío es anchísimo, sí. Esto no es tira. ¿También va a tener un vaso para subir los pedidos? No. Los pedidos son tres o cuatro gigabaitas. Ah, eso lo subo en... Ya, eso no lo subo por aquí. Se lo subo en la casa, va a ver. Yo soy autocrítico... Yo soy autocrítico. Eh... ¿Podemos echarlo? ¿Podemos echarlo? ¿Cómo terminó? Unas palabras ahí Cogieron Cogieron un ratoncito